Si es una rica carne asada, un exquisito chamorro de borrego o unos mariscos preparados a su gusto, no busque más. Restaurante Mayas te complace tus antojos y mucho más. Contamos con los ingredientes más frescos y finos para traerte lo mejor en comida mexicana. Visítanos 9447 Rainer Avenue South en la ciudad de Seattle. Nosotros te llevamos la comida a donde tú elijas. ¿Estás planeando una boda, bautizo, 15 años o una reunión familiar? Déjanos hacer la comida por ti. Llámanos al 206-725-5510 con más de 30 años de experiencia. Restaurante Mayas te complace tus antojos y mucho más. Contamos con los ingredientes más frescos y finos para traerte lo mejor en comida mexicana. Llámanos al 206-725-5510 con más de 30 años de experiencia. Te ayudamos a diseñar tu menú a tu alcance y gusto. Restaurante Mayas.